Reconocerán como comandante general de la primera brigada de escalería al señor general de brigada Wilson Napoleón Jauregui Mendierta, obedeciéndole y respetándole. ¡Subordinación y valor! ¡Figuiente! Coronel jefe de línea, tome el comando de la tropa. ¡Puedan tomar el comando de la tropa, mi general! ¡Descansen! ¡Falz! 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 Mi agradecimiento particular al comando del ejército, en la persona del señor general de división, don Manuel Gómez de la Torre Araníbar, comandante general de la primera división de ejército, por la confianza depositada en mi persona, al haberseme distinguido, con honrosa designación, como comandante general de esta histórica gran unidad de combate. Responsabilidad que asumo con profesionalismo y renovado entusiasmo, pero también con humildad, al entender con meridiana claridad que esta designación que me enorgullece, encierra un doble compromiso de servicio. Con mi institución, como soldado del glorioso ejército del Perú, y con su llana, como hijo de esta bella y cálida tierra. En ambos casos, el compromiso asumido involucra la noble tarea de trabajar, indesmayable y mancomunadamente, a fin de alcanzar los objetivos institucionales, así como la predisposición permanente, que permita maximizar la coordinación y cooperación con todas las autoridades de la provincia, para coadyuvar al desarrollo y bienestar de esta tierra que me vio crecer y a la que debo todo lo que soy. No podría dejar de mencionar que en esta ceremonia protocolar de reconocimiento se mezclan un cúmulo de emotivos sentimientos y añorados recuerdos que me conmueven profundamente, pero que a la vez robustecen mi determinación de constituirme como un profeta en mi propia tierra. Ardua tarea que me obliga a superar la magnífica labor de comando realizada por mi antecesor, el señor general de brigada, don Jorge Vargas Ortiz, continuando las mejoras que constituyeron en el impronte de su positiva gestión, y añadiendo otras, las que orientaré definitivamente en el robustecimiento de la disciplina, la intensificación de la educación, instrucción y el entrenamiento, así como en la concretización de las políticas de bienestar, mediante el mejoramiento sustantivo de la infraestructura existente, para que nuestro personal viva con mayor comodidad, y un programa cultural y de recreación que permita la interacción de la familia militar y la colectividad de su llano, en áreas y ambientes de bienestar, adecuadamente recuperados e implementados. Con relación a las actividades de prevención para minimizar los efectos nocivos del fenómeno del niño en contra de la colectividad de la provincia, la primera brigada de caballería, cumpliendo directivas del comando institucional y de la primera división de ejército, ha establecido un plan de acción para hacer frente al fenómeno, organizando sus fuerzas en ocho compañías de intervención rápida, para que atiendan las demandas de apoyo en igual número de áreas de seguridad nacional en la subzona de seguridad nacional número 2, las cuales se encuentran debidamente implementadas con material y equipo recientemente entregado. También se ha conducido un estricto programa de entrenamiento de recursos humanos disponible, y se han adoptado previsiones que permitan, durante el periodo de previsible ocurrencia del precitado fenómeno, seguir contando con este personal, capacitado en tareas de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de heridos, atención de damnificados y seguridad de áreas afectadas. Para cumplir con este propósito, según lo estipula la Ley de Servicio Militar Voluntario, se ha dispuesto a la postergación del licenciamiento del personal de tropa, que cumplió sus dos años de servicio militar, en diciembre del 2015 a marzo del 2016. De igual modo, es pertinente puntualizar los permanentes y eficientes niveles de coordinación con las autoridades de la provincia, habiendo participado nuestra brigada en todos los simulacros dispuestos por la Plataforma de Defensa Civil.